La cruz templaria Estamos en Tau Tattoo Studio y vamos a tatuar a Raúl Se va a hacer una cruz templaria en el pecho Si lo sería poner la cruz aquí arriba Ajá Es que la cruz aquí arriba se te va deformar Si tu pones algo aquí se te va deformar No te conviene poner una cruz ¿Palabra entonces? Seguramente Tu quieres tatuarte adentro del del agujerito del muelle Ahí en la tráquea No, por abajo justo Por debajo de la tráquea O sea que de aquí dice la marca de arriba para abajo Eso es, eso es Ahí en todo caso empezaría lo primero que pongamos Como dijimos antes, si lo separamos en 4 va a ser la primer pieza el primer símbolo que podría ser uno de los números de la fecha ¿Vale? Ah, vale Entonces tenemos, vamos a ver unos números romanos a ver como queda ¿Qué fecha era? 12 3 22 Ok, el 22 es el complicado Pensaba que tenías No, no, no me hace falta Mira, déjame a cuenta del resto Y quédate no para otros clientes que te vas a encontrar sin cambio Me va a venir bien O si lo cerramos en 50 para mí es mejor todavía porque es más fácil de recordar ¿Te parece bien a ti? No, 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 no Pero, ¿por qué no coges el cambio? Ah, para ti es mejor cerrado Vale, te deboqué y así estábamos cerrado, ¿no? Exactamente Hasta luego Hasta ahora Esa es la fecha Ok 12 del 3 del 20 La cruz templaria La cruz templaria también llamada cruz patada es la cruz cuyos brazos se estrechan al llegar al centro y se ensanchan en los extremos Es la cruz que llevan los templarios en el pecho y simboliza el martirio de Jesucristo y el sacrificio que ellos estaban dispuestos a hacer por Cristo Bueno, esas líneas son pasadas para... Para después tener para dónde voy a hacer algunos puertos En el momento me voy a desayunar Si ahora es que quieres hacer, digamos, un tatuaje de He-Man en sí mismo Sí, claro que no Pero esto, claramente, es una cruz templaria que está relacionada con el otro tatuaje de He-Man El caldo está seco y nos preparamos para empezar el tatuaje Si esta tarde, por ejemplo, voy al gimnasio ¿Me pongo plástico mejor? Sí, depende de cómo esté ¿Cómo lo llevas? Probando Más doloroso de lo que esperabas, ¿no? Generalmente, en los primeros minutos de un tatuaje sobre todo en una parte que duele bastante, como es el pecho Lo ideal es estar relajado lo máximo posible porque los primeros pinchazos son los que más duelen Al cabo de los minutos, generalmente, el cuerpo empieza a generar endorfinas que produce que la parte donde se está tatuando se empieza a sentir como dormida es como una anestesia natural que tiene el cuerpo Pero, generalmente, si uno está muy estresado por el dolor y se pone muy tenso el tatuaje va a doler más y, si uno está relajado, el tatuaje va a doler bastante menos y va a ayudar a que todo ese proceso de endorfinas ocurra de forma apropiada Una cosa para tener en cuenta también es que, por eso mismo, se produce un bajón de azúcar y, si uno tiene el estómago vacío al tatuarse tatuajes muy dolorosos puede llegar a ser un poco pesado y te puedes desmayar o marear Entonces, nosotros siempre recomendamos a toda la gente que viene a tatuarse que, por lo menos, vengan con algo en el estómago y, por lo general, también que estén bien descansados Una cosa que, a veces, los tatuadores tenemos que hacer es mantener entretenido a nuestro cliente cuando se hace un tatuaje bastante duro de llevar entonces, casi siempre las conversaciones pueden llegar a ser bastante random En este caso, estábamos hablando de dibujitos animados Después tenemos más fans, otro chulo más ¿Otro, otro? Sí Ahí, ahí tenemos pantones Son los personajes de esa época son bastante despreciables, ¿no? Bueno, volviendo ahora sobre los caballeros templarios La verdad que la historia de esta orden es bastante interesante, ¿no? Porque fue, llegó a lo máximo que se podía llegar en base a lo que hacían y fue traicionada por reyes y la misma iglesia, ¿no? Obviamente, como siempre, acusados de cosas muy al estilo de cómo se sigue haciendo, ¿no? Si quieren arruinar a alguien, acúsenlo de pecados y de esa forma lo van a destruir, ¿no? Fue una orden de monjes militares, católica, muy poderosa en la Edad Media y se mantuvo activa durante algo menos de dos siglos Fundada por nueve caballeros originales, franceses que su líder se llamaba Hugo de Pains sepan disculpar si lo pronuncio mal tras la primera cruzada y su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos a la orden Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza Felipe IV, de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes En 1307, un gran número de templarios fueron apresados inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera En la lista de cargos reunidos contra los templarios aparecen más de 100 acusaciones Las referentes a la idolatría son adoración de un gato que se les aparecía en las asambleas que en cada provincia había ídolos a saber, cabezas, algunas con tres caras otras con una y otras era una calavera humana que adoraban a esos ídolos o a ese ídolo y especialmente durante los grandes capítulos y asambleas Cuando terminaron la guerra de la historia, que lo habían ganado con estar 20 años más antes de poder volver a su raza o 10 años o 20, el número de hoy a todos y ahí vuelve Ahora estábamos hablando de mitología griega fue una razón a muchos de mis clientes les interesa la mitología griega y bueno, informarse un poco no está mal Ya el tatuaje está bastante avanzado ya mi cliente está bastante dolorido entonces tenemos que empezar a trabajar de forma inteligente con los tiempos El Papa Clemente V no estuvo convencido de la culpabilidad de la orden del temple como dice en el procesos contra templarios también dice ahí que la orden del temple su gran maestre y el resto de los templarios arrestados muchos posteriormente ajusticiados o quemados vivos fueron luego absueltos por el pontífice la orden nunca fue condenada sino disuelta fijando la pena de excomunión a quien quisiera restablecerla El Papa Clemente V no creyó en las acusaciones de herejía por ello permitió recibir los sacramentos a los templarios ajusticiados Uy, ¿cómo tengo la cintura? Normal No, bueno, hemos terminado No sirve No sirve ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bien, genial Sí No es tan grande pero tampoco es tan sencillo ni fácil de aguantar este tatuaje Bueno, se borra, o sea que ahora ya... Si no te gusta tendría que gustar a la fuerza Exacto ¿Estás contento entonces con el tatuaje? Sí Perfecto Gracias Bueno, gracias por mirarnos El video fue hecho con mucho cariño y mucho trabajo y si les gusta compartanlo